hola qué tal y bienvenidos mi nombre es Alexander Giraldo y el día de hoy les voy a enseñar cómo lograr unos efectos bastante interesantes con photoshop y aquí tengo dos imágenes que son con las cuales vamos a trabajar el día de hoy en este caso pues tú trabajarías con tu propia fotografía y pues lo que vamos a ver básicamente en este vídeo es cómo utilizar algunos de los efectos de desenfoque aquí en photoshop para lograr resultados bastante interesantes vamos a comenzar lo primero que voy a hacer en este caso con esta primera fotografía que es a color que tengo otra a blanco y negro es duplicarla con control más j me voy a ir aquí a filtro desenfocar en este caso vamos a ver solo desenfoque de movimiento desenfoque gaussiano y desenfoque radial si nos vamos a centrar solo en estos tres vamos a comenzar con el desenfoque de movimiento bueno como puedes ver pues yo aquí ya tengo un desenfoque aplicado voy a llevar esto aquí y básicamente lo que puedo hacer aquí es aplicar un desenfoque de un extremo a otro bueno aquí lo tengo en horizontal si yo comienzo a aumentar aquí pues vas a ver que el desenfoque se me aplica del extremo izquierdo al extremo derecho pero qué pasa si yo muevo esto aquí pues que por ejemplo lo colocó así el desenfoque ya va a ser vertical lo colocó así pues el desenfoque va a tener este ángulo y con esto básicamente es con lo que vamos a jugar yo sé que se pueden lograr cosas muy muy chulas utilizando este efecto así que te aconsejo que vayas y lo pruebes ok bueno en este caso pues digamos que yo voy a colocar esto en un 211 y más o menos voy a dar en ok voy a aplicar una máscara de capa desde aquí de este iconito clic ahí y con un pincel de color negro en este caso tengo una opacidad de 80 por ciento voy a aumentar esto al 100 por ciento voy a pintar aquí la mitad y a quitar este efecto de aquí ahora si vemos el antes y el después esto básicamente es lo que hemos obtenido tenemos ese efecto como de que la foto se está desvaneciendo y la verdad a mí me parece esto muy muy interesante podemos jugar podemos lograr cosas mucho más distintas por ejemplo voy a probar ahora con esta vamos control más jota nos vamos a filtro desenfocar desenfoque de movimiento pero en este caso voy a aumentar mucho más la distancia en píxeles ok voy a colocar más o menos 370 le doy en ok voy a aplicar también una máscara de capa y con un pincel negro les voy a pintar aquí y ahí lo tenemos este es el antes y el después como puedes ver hay cosas bastante chulas e interesantes que podemos lograr con esto ahora vamos a probar otra cosa distinta vamos a duplicar nuevamente vamos a filtro desenfocar desenfoque gaussiano seguramente este muchos de ustedes ya lo conocen desde aquí vamos a poder ir variando el radio es decir en la cantidad de desenfoque que queremos obtener digamos que por ejemplo algo más o menos como esto le damos en ok aplicamos una máscara de capa lo mismo que hemos venido haciendo y con un color negro pues en este caso ya está aquí lo que sería el rostro ok bueno al parecer aquí no hemos logrado mayor cosa no es para nada interesante pero te voy a mostrar un ejemplo de lo que podrías lograr utilizando el desenfoque gaussiano te lo voy a dejar por aquí en pantalla podríamos lograr algo como esto ese efecto como de vapor y como que la persona está en un baño lleno de vapor ese mismo efecto lo podríamos lograr utilizando el desenfoque gaussiano entonces lo que quiero y lo que me interesa que mires de todos estos efectos de desenfoque es que puedes jugar con esto para lograr cosas realmente interesantes muy creativas en tus fotografías ok voy a duplicar nuevamente esta capa ahora vamos a utilizar otra cosa distinta en este caso vamos a utilizar la última opción que es el desenfoque radial no vamos a tocar todos estos como te dije simplemente estos tres desenfoque de movimiento gaussiano y desenfoque radial si doy clic aquí pues vas a ver que tengo aquí método y calidad en calidad te aconsejo que la pongas en buena o puede ser en óptima y en método pues tenemos dos opciones la primera es giro y la segunda es zoom vamos a probar con el giro aquí ya creo que te estás dando una idea de lo que vamos a aprender a hacer por ejemplo si yo coloco esto 15 digamos en ok y tengo ese efecto de desenfoque radial muy muy interesante vamos a aplicar una máscara de capa y lo mismo con un color negro pues simplemente vamos a pintar a la persona este es el antes y el después como puedes ver es un efecto bastante sencillo simple pero que va a venir muy bien para lograr creaciones creativas con tus fotografías ahora vamos a probar con esta otra foto vamos a duplicar nuevamente con control j vamos a ir a filtro desenfoque desenfoque radial y en este caso podríamos aumentar la cantidad es decir que se va a ver muchísimo más desenfocado pero voy a mostrarte el zoom y aumentar aquí la cantidad en este caso un 65 doy en ok y lo tenemos aplicamos una máscara de capa y con un pincel negro pues simplemente pintamos la modelo si de pronto quitaste el efecto de una zona en donde querías que estuviera pues simplemente cambiamos el color a blanco y pintamos ahí lo tenemos este es el antes y el después como puedes ver pues son efectos bastante simples bastante sencillos pero que van a venir muy bien para cualquier idea loca que tengamos yo sé que te va a servir muchísimo por eso quise hacer este pequeño vídeo ahora ya por último y para finalizar te voy a mostrar otra forma que puedes utilizar también para lograr cosas bastante interesantes en tus fotos sin salirnos del tema de desenfoques si te ubicas en la barra de herramientas vas a encontrar esta herramienta que tenemos acá que es la herramienta de desenfoque si yo dejo presionado pues me van a aparecer otras tres en este caso tenemos desenfocar tenemos enfocar y tenemos la herramienta dedo vamos a comenzar con la herramienta de desenfocar y lo que me gusta de esta herramienta es que vas a poder realizar desenfoques en zonas vamos a tener que hacer un desenfoque general sino que puedes ir desenfocando las zonas que a ti te interese desenfocar vamos a colocar el tamaño es un poquito más pequeño digamos que yo quiero que es la mitad del rostro se vea desenfocada entonces simplemente pues comienzo a pintar ahí lo tenemos el antes y el después de acercarme un poco más para que vea el mejor tenemos el antes y el después entonces este tutorial puede parecer muy simple muy sencillo pero la verdad es que todas estas herramientas tienen un gran poder y podemos lograr cosas la verdad bastante interesantes con ella ok ahora bueno tenemos lo que es la herramienta desenfocar que te mostré básicamente cómo funciona desde aquí vas a poder controlar la intensidad que tan intenso quieres que sea ese desenfoque en este caso pues aplique una intensidad de un 100% ahora vamos a seleccionar la herramienta enfocar y si yo comienzo por ejemplo a pintar aquí en el ojo a saber que va ganando un poco más de volumen ese ojo y el después y pues básicamente va ganando foco aquí es muy importante que no abuses de esta herramienta porque si te fijas pues a medida que voy pintando se ve la foto un poco más enfocada pero también aumenta el ruido aumenta el grano en esa fotografía aquí vemos el antes y el después y pues este ruido ya comienza a verse un poco mal así que aquí es importante no abusar te aconsejo que utilices una intensidad de un 50% algo así más o menos podría funcionar te bastante bien ahora voy a eliminar esta capa voy a duplicar nuevamente esto y por último pues vamos a utilizar lo que es la herramienta dedo que creo que es la más interesante de todas estas tres en este caso tengo una intensidad de 26% si intensidad aquí ya es de por sí bastante fuerte pero voy a aumentarla un poquito más en este caso a 60 a reducir el tamaño me gusta más así pequeña y si comienzo a pintar pues vas a ver que esto es lo que voy obteniendo voy a aumentar un poquito más el tamaño y en este caso si aplicamos un blanco y negro pues esto puede que se vea mucho mejor que a color lo tenemos el desenfoque se ve mucho mejor que a color y la verdad con eso se pueden lograr cosas bastante interesantes por ejemplo si yo quisiera seguir editando esta foto lo que haría sería irme aquí a ajustes añadir una capa de ajustes de curvas pondría un punto aquí otro punto aquí y aumentaría aquí un pelín esto y alzaría esto para lograr ese efecto mate que la verdad se ve bastante chulo bastante interesante luego para terminar lo que haría yo sería presionar las teclas control shift alt y la tecla e para juntar todas estas capas en una capa superior por último me iría a filtro filtro de cámara raw una vez aquí pues lo último que yo haría sería irme a efectos y añadir un ruido en la fotografía en caso algo más o menos como esto y aquí en tamaño el tamaño de 15 parece que está bastante bien voy a reducirla aquí un poquito que no sea tan fuerte vamos en aceptar la verdad se ve muy bien en blanco y negro entonces como puedes ver es cuestión de ir jugando de ir mirando de ir probando todas estas herramientas de photoshop en este caso las herramientas de desenfoque sé que te van a funcionar muy bien para cualquier idea que tengas solo te invito a que juegues aquí las pruebes así como lo hicimos en este vídeo que vayas y las pruebes que experimentes con ellas porque la verdad creo que vas a lograr fotos muy creativas utilizando estas herramientas que te mostré muy bien eso sería todo por este vídeo espero de verdad que te haya gustado si es así no olvides dejar un like grandísimo aquí debajo del vídeo comentar si tienes alguna opinión duda sugerencia compartir y suscribirte si no estás suscrito y si estás suscrito no olvides activar la campanita para que youtube te diga cada vez que montamos un nuevo vídeo así que pues nada nos vemos en el próximo vídeo y chao chao